¿Cómo te lo puedo decir? Si ya lo dije en esa cruz cuando morí Que vales tanto que mi sangre derrame por ti Y a tu lado yo estaré en la tormenta Y nunca te dejaré de la certeza Si en el valle de la muerte tú te encuentras Con mis alas yo te cubriré Seguro tú estarás ¿Cómo te lo puedo decir? ¿Para qué vivas? ¿Para qué rías? ¿Cómo te lo puedo decir? ¿Cómo te lo puedo decir? ¿Para qué avances? Y en mi descanses ¿Cómo te lo puedo decir? Si ya lo dije en esa cruz cuando morí Que vales tanto que mi sangre derrame por ti Y a tu lado yo estaré en la tormenta Y nunca te dejaré de la certeza Si en el valle de la muerte tú te encuentras Con mis alas yo te cubriré Con mis alas yo te cubriré Seguro tú estarás ¿Cómo lo puedo decir? ¿Cómo lo puedo decir? Para que creas Para que veas ¿Cómo lo puedo decir? Para que entiendas Para que sientas Que vales tanto que mi sangre derrame por ti ¿Cómo lo puedo decir? Para que rías todos los días ¿Cómo lo puedo decir? Para que avances y en mi descanses Si ya lo dije en esa cruz cuando morí Y a tu lado yo estaré en la tormenta Y nunca te dejaré de la certeza Si en el valle de la muerte tú te encuentras Con mis alas yo te cubriré Seguro tú estarás Seguro tú estarás Seguro tú estarás No dudes aunque pases Por las aguas Estar a tu lado Hoy y siempre Porque te ama No dudes No dudes Seguro tú estarás Bajo mis alas Todos los días Y por la noche Confortará tu alma No dudes Aunque pases Por el fuego Su mar y su callado Mostrarán amor Influirán ardiendo No dudes Seguro tú estarás No tengas miedo Nunca te dejará Tenlo por cierto Seguro tú estarás No dudes No dudes No dudes Gracias.